Bueno, estamos en nuestro vigésimo segundo podcast. Bueno, vamos a hablar sobre el tema del amor, ya que el anterior podcast estuvo Eli Eli, que da la casualidad, pero no voy a decir todavía. Si no se ha suscrito, por favor suscríbase, comente. Y a todos los que nos están comentando por YouTube, les quiero dar las gracias por ver cada capítulo, cada podcast, esto recién está comenzando. Los jóvenes también se están motivando poco a poco y vienen muchos más podcasts adelante. Pero antes de presentar quién está conmigo, es alguien muy especial, directora, magíster, doctora. Ah no, no sé qué más es, pero ella misma se va a presentar. Pero antes de eso, vamos con nuestro intro. Bueno, ahora sí, estamos en nuestro vigésimo segundo podcast con el tema del amor. Pero antes de hablarlo, quiero que se presente. Preséntese, por favor. Pues mi nombre es Elba Zurita, pertenezco a la iglesia de Dios Pentecostal del Corozo. Soy directora de Escuela Bíblica de la misma. Sí, este es su primer podcast en realidad. Pero antes de este, estuvo su nena hablando sobre el amor. Y nos dio casi una cátedra sobre el amor. Bueno, a mí me dejó así como que es una decisión. Dijo que el amor era una decisión, no era emoción. Fue súper, súper, súper interesante. Mi propia opinión. Pero vamos a continuar con el tema. Y yo traje un versículo muy conocido para todo cristiano. Juan 3, 16. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Eso se traduce al amor que el Señor tuvo hacia nosotros. Porque entregó a su hijo. Y con eso quisiera preguntarle, ¿qué es el amor? Bueno, el amor tiene el significado, yo digo, que es bien amplio. Es un tema bien amplio, ¿verdad? Pero en mis cortas palabras yo puedo decir que el amor, pues como dijo que dijo mi hija anteriormente, es una decisión. No es un sentimiento. Porque un sentimiento es solamente, pues, algo que tú puedes sentir al momento. Sí, es una emoción. Es una emoción. Y una decisión es algo que tú tomas para toda la vida. Sí. Pues eso es lo que pienso, ¿verdad? Que hizo el Señor con nosotros. Él decidió amarnos. Y por eso viene la segunda pregunta. ¿Por qué Dios nos amó? Entonces, si él tomó la decisión, ¿por qué él decidió amarnos? Siendo como somos. O sea, no somos santos, no somos buenos, somos pecadores, algunos peor que otros, enfermos. ¿Por qué tomó esa decisión de amarnos? Bueno, yo puedo decir que yo no lo creo. Yo lo vivo al diario porque la palabra de Dios dice que somos su mejor creación. Él creó los cielos, la tierra, los animales. Pero de todo lo que él creó, dice la palabra que nosotros fuimos su mejor creación. Y entiendo, ¿verdad? Que al ser su mejor creación, él quiere que nosotros seamos semejantes a él. Y pues, la mayor prueba de amor fue que dio su hijo por nosotros. Exacto. Algo que pasa mucho en la historia humana es que muchos líderes se contradicen de lo que dicen. Y encontramos a un Dios que no se contradice, no es un mentiroso. Por eso él decide amarnos porque en ningún momento él nos va a dejar de amar. En ningún momento va a dejar de amarnos. Incluso dice que el mayor, el mayor de las tres cosas de fe, de la esperanza, el mayor de esos es el amor. Y es interesante porque el Señor no se va a mentir él mismo. Por algo es Dios. Porque no como los hombres que mentimos, que decimos amar a una persona y no lo hacemos. Sin embargo, Dios es Dios porque él no se va a contradecir y tampoco va a quedar mal ante nadie. Él es Dios y él nos va a amar tal como somos. Por eso yo entiendo que él tomó esa decisión de amarnos. Porque él no se va a contradecir y él tiene que quedar, no tiene que quedar bien, sino que él tiene que ser Dios. Y demostrar su amor. Porque si no, nadie lo va a creer. Entonces, ¿por qué ya no tiene significado la palabra amor en esta actualidad? Se ha viralizado mucho. Su hija decía, se ha sexualizado. Pero también el amor propio se ha vuelto muy común. Como también la palabra amor se ha vuelto como un billete de un dólar. Se lo presto a cualquiera, se lo doy a cualquiera y como que no tiene mucho valor. ¿Por qué cree? Pues yo, lo que yo entiendo es que lo que estoy visualizando en esta época, porque es en esta era, que la juventud no está tomando como que el amor en serio. Como que creen que tener una simple amistad ya es amor. Y por eso es que la palabra amor, pues ya no la visualizan como debe de ser visualizada. ¿Sabe? Porque el amor va más allá. Como dijo ahorita, el amor es una decisión. Cuando usted decide amar a una persona, tú estás decidiendo amar sobre todo. Lo que significa todo en la enfermedad, en la salud, en la pobreza, en la riqueza. Incluso eso lo dice antes de casarnos, ¿no? Pero mucho más allá de eso, el amor, el amor es, yo lo leí hoy en la mañana mientras estaba haciendo lo del podcast. Decía que el amor es el mayor acto de voluntad de una persona. Y eso me impresionó porque uno tiene voluntad para ir a clases como no tiene voluntad para ir a clases. Uno tiene voluntad para bañarse como no tengo voluntad para bañarme. Pero el acto, el significado de amar a una persona, tiene que volverse mucho más que la voluntad. O sea, tiene que ser una decisión, pero al extremo. O sea, es como que mi vida depende de eso. Y eso es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Su vida dependió de ese acto de voluntad. Y eso es lo que realmente no lo vemos en esta época. Bueno, porque en la antigüedad, yo me acuerdo que decir amar a una persona era como que ya te ibas a casar. Es más, esa palabra ni se usaba porque si no... Sí, eso era algo extremo. Igual el te quiero también. Si yo le decía te quiero, alguien tenía que ser de un núcleo familiar. Ya eso era, le llegaba al corazón. No, ahora le decimos... Ahora tú le dices te quiero y como que... Es como que sí, yo también. No se ha valorado porque justamente la época en sí y quien está en esta época, que es el príncipe de este mundo, el que no quiero nombrar mucho, pues él ha hecho como que no tenga valor para él justamente hacer lo que él tiene que hacer. Desvalorizar y hacer que todos se pierdan a lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Ahora, la pregunta. ¿Usted qué estaría dispuesta a hacer por amor? Pues la palabra, la palabra del Señor es clara. Dios nos deja un versículo allí que dice el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Pues yo entiendo que cuando uno decide amar a una persona o algo, hay que saber que hay que arriesgarse a lo que tú sabes, a lo que sea. Sí, y si nos vamos a la palabra del Señor fue muy, muy claro en Corintios, ¿no? Y dice que tú puedes hacer lo que sea, puedes hacer riqueza en este mundo, pero si no amas a tu hermano, no has hecho nada. Tú puedes ser el mejor estudiado de este mundo, pero si no amas a tu hermano, no significa nada. Y no verás a Dios tampoco, porque la palabra de Dios también es clara allí. Y lo dice que si no podemos amarnos aquí en la tierra, menos podemos amar a Dios que no lo hemos visto. Exacto. O sea, la palabra es clara. Y entendemos cómo el Señor en su Biblia y en su palabra da tanto valor a esta palabra que tenemos que hacer ciertas cosas de voluntad. Y aquí viene la última pregunta. ¿Por qué el Señor nos dice que, y eso va en contra de nuestra voluntad terrenal? Porque mayores son los pensamientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué tenemos que amar a nuestros enemigos? ¿Por qué el Señor nos dijo que amemos a nuestros enemigos? Pues volvemos a lo que le acabo de decir, ¿verdad? Que Dios dice en su palabra que si nosotros no amamos a nuestros enemigos como a nosotros mismos, pues no podemos ver a Dios. Porque Dios quiere que nosotros aquí abajo seamos uno. O sea, hay que amar uno a los otros para poder ver el rostro del Señor. Porque si no podemos amar a nuestro enemigo, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Exacto. Y yo creo que es una carrera de voluntad. Y el Señor nos está dando muchas, mucha palabra dentro de su palabra mismo, valga la redundancia. El hecho de amar a tu enemigo es en contra de tu voluntad. Porque un enemigo es alguien que quiere hacerte daño. No hay otra palabra. Es alguien que quiere incluso hasta terminar con tu vida. Y a esa persona tienes que amarlo. Y amarlo significa respetarlo tal como es. Y aceptar quién es. No decir, yo te perdono, pero no entido. Exacto. No, eso no se puede. Porque ahí viene el otro. Una cosa es decir te perdono y otra cosa es pedir perdón. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es decir te perdono y otra cosa es pedirle perdón a la persona. Yo entiendo que el pedir perdón limpia más tu alma. Aunque no hayas sido tú el que hayas tenido problemas con la persona que tiene problemas con usted. El pedir perdón limpia tu alma, limpia tu mente y te sientes libre de culpa. Literal. Sí, cubre multitud de faltas, dice la palabra. Exacto. Y esa también es una muestra de amor. El pedir perdón. Y nuestro enemigo, imagínese, él no viene a darnos caricias. El enemigo es que algo, algo tuvo que nacer dentro de él para que nos odie, para que nos. Pero algo dentro de nosotros está y siempre ha estado que es nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo. Que dice no, a él no le tienes que hacer falta, más bien tienes que amarlo. Y ahí es donde uno tiene que practicar aquí en la tierra. Porque si no lo practica aquí no vamos a ver a Dios y es bien difícil. Exacto. Lo último para terminar, ¿qué le diría a los jóvenes sobre este tema muy interesante? Sé que no lo cubrimos mucho, pero más adelante vamos a resolverlo. Sobre el amor. ¿Qué les diría sobre amar, amar al enemigo, amarse a ellos mismos? Pues yo, mi consejo para la juventud de nuestra casa es que primeramente amen a Dios, sobre todas las cosas. Porque el amar a Dios los lleva a ese amor perfecto de una relación, ¿verdad? Porque si eso es lo que buscan, tener una relación y buscar esta confirmación del Señor, yo entiendo que sobre todo hay que amar a Dios primero. Si amas a Dios primero y la pareja que buscas ama a Dios también, yo puedo entender que se puede sobrellevar. Sí, y lo que yo les decía en el anterior podcast, el amor es una decisión. Ahora, la decisión tiene un tiempo y un espacio. Si usted es adolescente, preadolescente, si es joven y todavía no es maduro, porque la madurez se mide no por la edad, sino por las acciones y por su forma de pensar dentro de cualquier panorama. Ahí usted puede tener una pareja, puede tratar de estar con alguien. Mientras tanto, ame a sus familiares, ame a Dios, ame a la iglesia, ame a sus seres queridos, ame a sus amigos, para que entienda. Y a sus padres, sobre todo. Para que entienda cómo es amar a una persona. Porque muchas veces nosotros como jóvenes decimos, no, es que yo le odio a mi papá, yo le odio a mi mamá, yo le odio a mi amigo. Porque nos hizo algo que ni siquiera vale la pena. Entonces, si nosotros aprendemos a amar a esas personas, vamos a aprender a amar a cualquier persona que venga en el camino. Y eso también tiene que ver mucho con nuestra madurez humana. Que más adelante, cuando nosotros crezcamos y entendamos que somos maduros, ahí recién podemos estar con una persona. Pero para crecer, para crecer, ¿cómo me explico? Primero hay que buscar madurez humanamente, pero para buscar madurez humanamente hay que buscar primero madurez espiritual. Espiritual, sí. Porque la madurez espiritual va primero que la humana. Es simple, el Señor lo sabe todo. Usted tiene que decirle todo. Así el Señor se va a revelar. Si usted no le dice nada a Dios y usted no conversa con Dios, pues Dios cómo le va a decir por dónde caminar, por dónde ir, por qué está haciendo mal, por qué está haciendo bien. Porque todo lo que te está pasando ahora tiene que ver con algo que es su diseño, es su plan, es su propósito, es su llamado. Pero si no hablamos con el Creador de los Cielos, pues no estamos hablando con nadie. Sí, y pues así mismo vemos nuestros resultados, no estamos viendo resultados. Es como ir al gimnasio. Si usted va al gimnasio es porque quiere verse con músculos, con pesas, tiene que esforzarse. Así mismo es buscar la voluntad de Dios. Tiene que esforzarse todos los días en hablar con Él, en orar, en ayunar, en congregarse, en tratar de llevarse bien con los hermanos. Porque aún, aún el que menos pensamos nos puede dar una palabra de apoyo. El que menos uno piensa. Y eso también es una muestra de amor de parte de nuestro Señor hacia nosotros. Así que muchas gracias por estar en este vigésimo segundo podcast. Oye, estuvo bueno, gracias. Nuestras vidas. Y que todos vamos a descubrirlo tarde o temprano. Y por ahora, de mañana. De mañana no les sabéis. Así que muchas gracias por estar en este podcast. Y sobre todo, que se viene nuestra nueva serie, Identidad y Propósito. ¡Ven!